La Secretaría del Zacatecano Migrante, la CESAMI, realizó una reunión en la que se capacitó a los involucrados en el programa 2x1. Para ello se dieron cita a los alcaldes de diferentes municipios. Durante el evento inaugural, el titular de la dependencia estatal, José Juan Estrada Hernández, dijo que se espera información y apoyo recíproco. Para que les podamos explicar lo que ya tradicionalmente les explicamos siempre acerca del programa, pero aparte las cosas nuevas que están para este año, las fechas, ya hay un calendario, es importante que socialicen ese calendario, que no esperen hasta último momento como algunas ocasiones suceden para solventar los proyectos. Acuérdense que el 21 de marzo es la primera reunión donde validaremos proyectos, pero hay fechas importantes previas para entregar expedientes y para solventar observaciones en caso de haberlas y eventualmente podamos incluir sus proyectos en la lista a validar. Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, habló de la coordinación con la que se trabaja para dar transparencia a los recursos que son utilizados en obras de infraestructura para los municipios. La presencia de la Secretaría de la Función Pública, más que como un órgano fiscalizador, es para que nos vean como un órgano previsor, que estamos ahí en ese acompañamiento, precisamente el día de hoy es una actividad que tiene que ver con arrancar y arrancar bien, que estemos todos revisando las reglas de operación, que revisemos cómo se integran los expedientes, que todas aquellas dudas que haya en materia de contratación pública también las podamos externar, que me parece muy importante y de verdad a destacar el que se pueda incorporar el Instituto Nacional de Antropología e Historia en esta temática, porque finalmente se trata de que los proyectos caminen bien, caminen en tiempo y forma. Con imágenes de Óscar Hernández, para Canal 15, Janet Morales.